En Barranquilla, un grupo de médicos le practicó una cirugía sin precedentes a una bebé recién nacida que tenía problemas en el desarrollo de sus órganos. El nacimiento de Irina es un nuevo milagro de la ciencia. A las 12 semanas de gestación se le detectó el onfalocele. En su caso, el hígado y parte de los intestinos salían a través del ombligo. Lo que se llama un empato onfalocele gigante. Detectamos que no se le había cerrado su pared abdominal y que a través de la región umbilical se proyectaba afuera parte del hígado y algo del intestino dentro de una membrana, lo que se llama un onfalocele. Eso fue lo que se detectó. Se hicieron estudios y se planteó como alternativa relajar los músculos de la pared del abdomen. A las 36 semanas de gestación se le aplicó toxina botulínica. El procedimiento de relajación fue intrauterino, una técnica mínimamente invasiva, percutánea, guiada por ecografía. Dos semanas después, a la mamá se le practicó una cesárea. El onfalocele gigante estaba reducido. Seis días después, la reducción era total y se hizo el cierre quirúrgico. Mi chiquita estuvo 15 días en UCI, 14 días y no, es un alivio total tenerla en casa, poder darle lactancia materna exclusiva, poder estar con ella, hacer todo lo que hubiera querido hacer en el primer momento, poderlo hacer tan reciente a pesar de su complejidad, es maravilloso. El procedimiento fue realizado por un grupo de seis especialistas guiados a través de la ecografía y la endoscopia que permitía ver por dentro el útero.